Evidentemente, creo, mira, al final, pues son mexicanos porque la ley lo dicta. A mí no me gustaría entrar en estas cuestiones, en estos supuestos. Hoy tenemos a los 23 mejores de México, son los que se eligieron y es lo que tenemos. Evidentemente, tanto Berterame como Quillones han tenido dos o tres años fabulosos en la Liga en México y por algo también ellos buscan naturalizarse, se han sentido cómodos en México, en sus países. El país, bueno, normalmente un autorizado de este tipo, hacen su vida o pretenden hacer su vida y hasta tienen hijos en nuestro país, pero bueno, hoy no los tenemos. Hoy estamos, te digo, con estos 23, que es lo mejor que tenemos. Y sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en la misma Liga MX, para mí un nivel similar, yo siempre voy a apostar más por el nacional que por el extranjero.